Sobres de 100.000 monedazas, estos loquillos de EA nos quieren dejar en la ruina, que cabrones Dos sobres de 100.000 monedazas, el día de hoy vamos a abrir estos dos sobres de 100.000 monedazas Y vamos a ver si tenemos algo de suerte, saben que en un streaming de la semana pasada del jueves Nos salieron dos Tots me parece y aparte de eso nos salió este Breaking Record Este negrito que parece hasta el momento les han bajado hasta el precio y nada, que se ofertan un culo por ellos Por lo que veo por este que vale más de los Tots, Marquisio, Marquisio, como sea, ese loco tampoco ofertan un reverendo trasero Pero igual voy a abrir estos sobres, quien quita que no salga Messi o Cristiano Ronaldo, un jugador bien valioso Bueno, antes de empezar este pack opening les quiero decir algo Más o menos en dos, tres horas tengo ganas de hacer un streaming, si ustedes están de acuerdo No voy a abrir sobres, lo más probable es que de pronto juegue el modo carrera O juegue cualquier cosa de FIFA o de PES o bueno, jugar cualquier cosa en directo y hablar con ustedes Así que más o menos en tres, cuatro horas estaré haciendo de directo Creo que estaré haciendo de directo, todo depende también de ustedes Hoy no voy a poner límite de likes, que vamos a llegar a tantos ni nada Si no que si ustedes quieren que haga un streaming en más o menos tres, cuatro horas Simplemente dejen like, dejen like y dejen like Y ya dependiendo de los likes que vayan, si hay bastanticos pues haré streaming Así que aparte de eso pueden estar pendientes, si si voy a hacer streaming Digo siempre en Facebook Así que abajo en la descripción del video siempre está la página de Facebook, Twitter Y todas las redes sociales, ahí se dan cuenta Normalmente siempre digo, loquillos ya voy a empezar a hacer el streaming En cinco minutos estamos en vivo y en directo O así, ahí mismo juego el link y ahí pueden entrar directamente Así que ya saben, si quieren directo dejen like Y pues vamos a ver, lo más probable es que haya directo Pero dejen like, bueno como lo dicho Hay sobres de 100.000 monedazas Son dos sobres El video no va a ser tampoco muy largo Pero esperemos a que nos salga algo bueno parce A que nos salga algo bueno Voy a abrir este sobre con la carátula del FES 2015 Parce, tengo unas ganas de un puto Wii U para jugar, no sé, Mario Party y botar caja Sería muy bueno jugar Mario Party con mi novia o con mis amigos Y grabar videos y subirlos al canal Yo sé que nos reiríamos demasiado Pero lo que se necesita es billete Pero sería excelente parce poder conseguir el Wii U Vámonos De una Ay, primer sobre de 100.000 monedaz Digo que en ese momento no estamos como para votar Bueno, votar no Abrir sobres de 100.000 monedaz Las monedaz están demasiado Toma Oh yeah Henderson Henderson Nos sale en un puto sobre Ay, ¿cuánto vale parce? No es que valga mucho, pero esperemos que por lo menos se venda Por allá mi pajarraco está jodiendo la vida Va a tocar callarlo Este cabroncito Bueno, igual lo voy a poner a la venta A ver si de pronto De pronto, de pronto estamos suertudos Y lo podemos vender ¿Qué más nos salió por acá? Lo siento por el pájaro allá en el fondo Pero por acá no es que nos ha... Ay, pensé que era... Ya, ya suré Por acá Nananananananananananananananananananananananan Que montón de sol de jugadores y nada de nada Soles de 100.000 monedaz O sea, ya veo loquillos Voy a callar a flip y ya vengo Se llamaba pájaro Mentira que no, mentira que no Simplemente le silbo Y el cabrón se asusta Y dice Ay, madafaca Por allá hay un pájaro más grande Y me va a comer Así que más bien me quedo callado Eso es lo que creo Bueno, vamos a abrir el último sobre de 100.000 monedas Por lo menos nos salió Un tot Esperemos que tal vez Ese pueda vender Y pues según lo que vale Si se vende Ese loquillo Con eso podemos librar relajadamente El sobre que acabamos Bueno, las 100.000 monedas que acabamos de pasar Como les digo No es el momento como para estar abriendo Sobres de 100.000 monedas Aparte de eso No están los jugadores Brutales, brutales, brutales Que nos pueden dar mucho dinero Pero no sé Igual Y además las monedas están demasiado caras Que hijas de su Maldísima madre Tan caras Parce En todos lados En Colombia En las páginas En las gringas En las páginas Españolas En todas Para que hijo de Más caras Pero bueno Vamos a abrir Este último sobre De 100.000 monedas Y no vamos a mirar Ay Dios Damelo, damelo Cristiano 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 Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¿Qué? ¿Qué salió? Igual Al parecer En este no nos salió Algo bueno Mira Na 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 Y me sale Este putísimo Hazard No jodas Moreno Remy Ronaldinho Que no vale mucho Que digamos Venteke Iborra Ay, qué porquería De sobre Con este Si me siento Engañado Este person Que mantiene Meciéndose Los putos brackets Bueno ya Señores Como pueden ver No tuvimos Mucha suerte Que digamos Lastimosamente No vale un Reverendo Trasero Pero por lo menos Nos salió un touch Si lo podemos vender Al precio Que dice Pues ahí libramos Los 200 mil monedas Que botamos acá Tengo que tratar De cuidar mucho Las monedas Porque luego Se vienen Obviamente Los tops De la Bundesliga De la BBVA Y de la Barclay Así que Loquillos Tengo que guardar Todas las monedas Que pueda Porque Comprar monedas En estas alturas Está demasiado Duro Demasiado Complicado Parse ¿Cuánto me van Por todos estos? 8 mil Gracias Cuídense mucho Loquillos Ya saben Que si quieren Streaming Pues simplemente Dejan su like Y lo más probable Es que haga Streaming Voy a decir En Facebook Loquillos Ya vamos a empezar El streaming Y listo Que me vaya muy bien Que no los pise un tren Y nos vemos En el próximo video Suerte Y estén muy pendientes Que esta semana Debo decir algo Porque Ay, ay, ay No sé si pueda Subir videos A partir del miércoles Vamos a ver Que pasa loquillos Muy pendientes Al canal Suerte Nananananamonline Nananananay This guy Nananananay You say Nananananapopcart Nananananamonline Nananananay This guy Nananananapopcart Nananananamonline